¿Es posible entrenar tu cerebro para ayudar a ganar más dinero, para atraer más cosas, personas o situaciones, para hacer realidad tus sueños? Para esto hay un método que te voy a enseñar y que es un resumen de enseñanzas de muchos autores, nuevos y milenarios. ¿Estás listo? Advertencia. Esta es una poderosa técnica que puede atraerte lo que quieres, úsalo para bien, con fines puros, limpios y para bien de la humanidad, no lo uses para fines egoístas ni para manipular el libre albedrío de otras personas, de lo contrario, los beneficios que puedas obtener en el corto plazo, los perderás a largo plazo, lo cual te causará sufrimiento, además que pagarás el daño o el dolor que hayas provocado en otros. Aquí está paso a paso lo que debes hacer. 1. Establecer metas claras y precisas. Ten claro la cantidad de dinero que quieres ganar al mes, la meta que quieres lograr, tu objetivo, con lujo de detalles y escríbelo en una libreta. Por ejemplo, la cantidad exacta de dinero que deseas ganar, el tipo de emprendimiento o negocio que quieres tener, incluye cómo se ve la oficina, la maquinaria o el equipo que vas a utilizar, tus clientes, el tipo de personal que emplearás. Si quieres un coche, ten bien definido su aspecto, el color, el material y el olor de las vestiduras, incluye cada detalle. 2. Crea una afirmación simple, en tiempo presente, que indique la felicidad y la gratitud que sientes por tu meta ya lograda, anótala en tu libreta. La frase debe ser algo parecido a esto. 3. Estoy tan feliz y agradecido por el hecho de que estoy ganando 3 mil dólares al mes. 4. Estoy tan feliz y agradecido porque tengo un nuevo negocio que paga mis gastos de vida y sobra para ahorrar o invertir. 5. Estoy tan feliz y agradecido porque tengo un trabajo que disfruto, que me llena y que provee de comodidades a mí y a mi familia. Estoy tan feliz y agradecido porque estoy saludable. Tengo techo, ropa y comida. 3. Repite en las mañanas y en las noches mientras visualizas y sientes. Repite tu afirmación de 5 a 10 veces, todas las mañanas antes de levantarte de la cama y todas las noches en tu cama antes de dormir. Es lo primero que vas a hacer al despertar y lo último que harás antes de dormir. Cierra los ojos mientras repites tus afirmaciones y mientras estás haciendo tus afirmaciones, ensaya mentalmente recibir ese dinero en forma de efectivo o en tu cuenta bancaria. Ve el dinero entrando en tu cuenta bancaria. Visualiza el obtener o lograr tu meta. También visualiza el impacto que tendrá en tu vida el ganar la cantidad de dinero que deseas o realizar esa meta u objetivo. Visualiza el impacto en la vida de tu familia, en la vida de tus amigos, en la comunidad en la que vives y en las organizaciones benéficas que deseas apoyar. Ponte totalmente en una película mental, con todo detalle, y mientras repites tus afirmaciones y visualizas tu vida ideal, agrega los sentimientos, siente lo que se siente ganar cada mes la cantidad de dinero que deseas, siente lo que se siente tener el negocio exitoso que deseas, siente lo que se siente manejar el auto de tus sueños, siente lo que es vivir tu vida con aquello que deseas. Lo que esto hace, es preparar a tu cerebro para ver y sentir como si fuera real ahora mismo, y eso activa diferentes partes de tu cerebro, específicamente la corteza prefrontal izquierda, que es el genio en tu cerebro que puede realmente ayudar a averiguar cómo lograr ese objetivo y sueño, además de que te pone en un estado de abundancia listo para recibirla. Cuando finalices tus afirmaciones y visualizaciones, hazte la siguiente pregunta, ¿qué puedo hacer hoy para generar esa cantidad de ingresos? ¿Qué puedo hacer hoy para realizar mis metas y objetivos? Abre tu mente a recibir cualquier tipo de respuesta, sin juicios, aunque en un principio suenen muy ridículas, y deja ir la pregunta, deja de esperar una respuesta, levántate de la cama y haz tu día como normalmente lo harías, o ve a dormir sin pensar más en la pregunta ni en la respuesta, deja que el universo te prepare la respuesta y te la envíe de la manera que quiera. Si quieres un paso extra, haz un tablero de visión, ya sea en tu computadora o un tablero físico, y recorta algunas fotos del estilo de vida que te permitirá el tener tu objetivo o meta, el coche que conducirías, qué tipo de lugares a los que irías en vacaciones y qué tipo de casa te gustaría vivir. Consigue fotos del resultado de ganar al mes la cantidad que deseas ganar. 4. Identifica la respuesta sin esperarla. Escribe la respuesta en tu libreta. En algún momento, minutos, horas o días después, el universo te mandará la respuesta a tu pregunta, y te la mandará de la manera más inesperada, en forma de un amigo al que no has visto en años, una casualidad, una experiencia, una revelación o inspiración. En ese momento identifica la respuesta del universo y anótala en tu libreta. Es importante que no estés en búsqueda de la respuesta, pues esto, en el fondo, es vivir en estado de carencia, es buscar ese algo que te lleve a lo que quieres porque estás convencido de que no tienes aquello que quieres, tu atención está en la carencia, y lo único que obtendrás es más de aquello en lo que está tu atención, es decir, más carencia. El truco es saber que ya tienes o eres aquello que deseas, camina por la vida sintiendo que ya eres, sabiendo que ya tienes, y entonces la respuesta vendrá a ti, sé que esto puede no ser fácil, mucha gente se atora en este paso porque no puede creer que ya tienen o son aquello que desean, puesto que en su vida no lo son o no lo tienen, por lo tanto no lo creen. Primero tienen que ver para creer, y mientras no vean, no creen, y el no creer es precisamente el porque no pueden manifestar. Pero la clave de toda manifestación es creer para después ver, saber que ya lo tienes, que ya eres, saber y sentir que lo único que te separa de eso que deseas, es el tiempo, el tiempo que le lleva al universo cocinar tu deseo, el tiempo necesario para la manifestación, aprende a confiar en ese poder interior que todos tenemos, esto es la fe, no religión, no esperanza, sino la certeza. Si logras hacer esto, te convertirás en un manifestador, en el mago de tu propia vida. 5. Escribe los pasos para lograr tu meta, basado en la respuesta que obtuviste, y realiza uno o dos pasos cada día. Con la respuesta que te ha enviado el universo, escribe una serie de pasos a seguir que te lleven poco a poco a tu meta. Realiza una o dos acciones al día enfocadas en hacer tu deseo realidad, acciones físicas que te acerquen un poco más a tu meta. Ten valor y toma la responsabilidad de las acciones que vas a hacer, tienes que estar dispuesto a hacer todas las acciones necesarias que has apuntado, y si realmente estás dispuesto a hacerlas, el universo te ayudará en tu camino. Notas finales Todo este ejercicio es acerca de juntar las afirmaciones, visualizaciones, sentimientos y acciones alineados en un estado interno de abundancia, esta es la fórmula perfecta para manifestar, solo debes aprender a usarla mediante tus estados mentales. Me refiero a que tu cerebro está acostumbrado a vibrar de cierta manera y debes ser consciente de ello para poder manejar tu vibración a tu gusto. Por ejemplo, esto no funcionará si tienes problemas de autoestima, lo que se traduce como miedo al éxito, puesto que el fondo de esto es no creer que te mereces la abundancia, estás en un estado de carencia, por lo que para manifestar, primero debes trabajar tu autoestima para sentirte merecedor, para ponerte en un estado mental de abundancia. Debes salir de la víctima y quitarte el miedo a la responsabilidad que conlleva la actividad que te hará ganar la cantidad de dinero que quieres. Recuerda, esto no es un proceso de un día para otro, lleva tiempo y perseverancia, pero ese tiempo y esa perseverancia te serán muy llevaderas si ya sientes que eres y tienes aquello que deseas y logras mantenerte en ese estado. Este ejercicio es un tipo de meditación, si tú ya tienes una rutina de meditación o sabes cómo meditar profundamente, lo puedes añadir a tu técnica meditativa diaria. Si no tienes mucho tiempo para dedicarle a un proyecto nuevo porque cuentas con un trabajo, primero agradece tu trabajo, pues entiende que es el medio que te permitirá alcanzar tus sueños, además de que agradecer te pondrá en una vibración positiva, después, hazte un espacio libre en tu día, dedica una o dos horas al día a las acciones que te acerquen a tu meta. Si no tienes trabajo y te urge dinero, primero encuentra la manera de generarte una estabilidad emocional y económica, pues si estás desesperado y quieres manifestar muy rápido, tu atención estará en la carencia y manifestarás más de eso, las respuestas para la consecución de tu meta se bloquearán y al final creerás que nada de esto sirve, lo tacharás, lo bloquearás de tu vida y te privarás de probablemente una de las mejores herramientas que existen en esta vida. Al principio tus primeras manifestaciones pueden ser difíciles y llevarte mucho tiempo, tal vez un año o más, pero conforme vayas practicando, cada vez serán más fáciles, más rápidas y más productivas, hasta que tus manifestaciones sean cuestiones de semanas o días, cuando llegues a ese nivel, podrás considerarte el mago de tu propia realidad. Si llegaste hasta este punto, te deseo salud, abundancia y felicidad. Cada familia tiene una persona que rompe con las cadenas mentales familiares, espero que tú seas esa persona.